Que la vida no importa donde nacimos, no importa de donde venimos, no importa donde nos conocimos, porque hasta para ello, es allí cuando uno conoce a las personas idólicas, que llegamos a firmar un documento y hacer una vida y una familia con alguien, por amor. Por eso, en esta vida, no importa de donde vengan, lo que importa es dar amor, lo que importa es servir, lo que importa es amar al propio como a su propio, eso es lo que importa, y eso es lo que necesita ver a todos, y eso es lo que necesita ver a todos, personas como ustedes, que quieren y aman a su propio, personas como ustedes, que no sabemos de donde nacimos, de que va a venir venimos, pero si sabemos que amamos al que tenemos en frente. Muchas felicidades.